¡Buenos saludos a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo de Cyberpunk 2077, parte 3, la venganza. Vamos a hablar del juego, de qué ha pasado en los últimos dos días. Ha habido cosas muy hardcore, bastante, bastante hardcore, después de la retirada del juego de la story de Playstation por parte de Sony. Una decisión que aparentemente ha sido consensuada por parte de CD Projekt, por parte de Sony, para cubrir, digamos, la demanda de los usuarios que pedían la devolución del dinero y la recuperación, pues no, de ese proyecto que aún no ha salido como tiene que haber salido en consolas. Y por tanto la gente quiere, pues, su inversión, como es lógico, en plena campaña navideña, con todo lo que hay para comprar, quedarse con un juego que está lamentablemente roto en Play 4 o en Xbox One, es un poco una tontería. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema, vamos a hablar también de la posible demanda que le va a caer a CD Projekt por parte de los inversores del juego, es decir, gente que también, aparentemente, esto es un rumor que está circulando, aparentemente también ha sido engañada por parte de la compañía, no quiero poner la mano en el fuego. Y además, ha habido un hotfix, la 1.05 creo que es, que ha mejorado un montón de cosas del juego, un montón de detalles específicos sobre problemas de rendimiento, bugs que afectaban al buen funcionamiento del título y demás. Así que vamos a verlo todo un poco en este vídeo, que va a ser bastante rápido, yendo muy rápidamente, pero cubriendo todos los frentes posibles para que este vídeo sea, pues, informativo y demás. Gracias por el apoyo de los vídeos anteriores, por cierto, muchas gracias, veo que os han interesado muchísimo. A mí como periodista, no con título, pero sí vocacional, desde hace muchísimos años, más de 15 años escribiendo en medios, me parece un proyecto muy fascinante, realmente en el sentido de más amplio del término, a nivel periodístico, como digo. Y vamos a entrar un poco, pues, en ese perfil, ¿de acuerdo? Vamos a ir directamente a la primera noticia del día, que va a ser la positiva, ¿vale? El parche de la 1.5, que corrige bugs, estabilidad, etc, etc, etc. Este Godfix tendréis el link en la descripción para la noticia completa, por si queréis ver lo que arregla puntualmente, no voy a hacerlo todo, porque es muy, muy, muy largo. Hay muchísimas cosas que arregla, lo cual implica que estaban rotas, o sea, no es que la gente se invente los fallos, es que se arreglan todo esto en un parche, es porque no funcionaba bien. Así de simple, así de sencillo. Por quedarme con algunos que son absurdos, esta, por ejemplo, las explosiones que no aparecen en pantalla ahora hacen ruido, no sé para qué, ¿ok? Y luego temas de PC, temas de consola, han arreglado, pues, tema de los vehículos, en fin, hay un montón de bugs, hay un montón de vídeos recobrando también bugs de Cyberpunk, y no voy a hacer ninguna reacción a estos bugs, porque me parece absurdo, o sea, podéis buscarlos si lo queréis hacer, seguramente tendré un vídeo con muchísimas visitas si lo hiciera, en plan riéndome del juego, pero no me interesa, sinceramente, ¿vale? No me interesa, estos vídeos los hago con un afán informativo y de opinión, y no para reírme de un proyecto que lamentablemente ha salido peor de lo que habían prometido, y bastante peor también de lo que debería siendo un estudio como Cyberpunk, o sea, como CD Projekt, ¿no? De un bagaje y una imagen hasta ahora, ya no tanto, pero hasta ahora absolutamente pulcra a nivel de usuarios. Veremos si se recuperan de todo esto. Hace un par de días vi una imagen del stock en bolsa, ha caído con respecto al lanzamiento, ¿vale? Desde el día que salió, el día 10 de diciembre hasta ahora, ha caído en un 50% su valor en bolsa. Es una putísima burrada, es una jodida burrada. Imagino que cuando el juego se vaya arreglando y demás, pues, subirá otra vez, pero con la retirada del juego de la PlayStation Store cayó una absoluta barbaridad. Veremos si se van recuperando. Vale, vamos ahora un poco con la información del juego per se. Por un lado tenemos a Xbox que también va a reembolsar las copas digitales del juego. No lo van a retirar, ¿vale? No lo van a quitar de la Store de Xbox, con lo cual, ahora mismo, este Cyberpunk 2077 es un juego exclusivo de Xbox en consolas. Lo puedes ir comprando digitalmente si quieres, incluso, bueno, pues será el día de comprarlo en formato físico también si quieres. Y básicamente, de momento es exclusivo, que es una tonta de decirlo porque no lo es como tal, pero bueno. En fin, comentan por Twitter, desde Xbox Support, que para garantizar que todos los jugadores puedan acceder a la experiencia que esperan en Xbox, ampliamos nuestra política de reembolso existente para ofrecer reembolsos completos a cualquiera que haya adquirido Cyberpunk en digital en la Microsoft Store. Hasta nuevo beso. Es decir, dan un poco de plazo extra para poder devolver el juego si no estás contento con el rendimiento, etcétera, etcétera. Por cierto, he leído un tuit, bueno, es uno que ha hecho mucho ruido, pero he leído varios, ¿vale? En plan de gente que dice, bueno, he pedido el refund del juego para que me den el dinero, pero quiero seguir jugándolo, me lo han quitado. Si tú estás en ese grupo de personas, eres tonto, ¿vale? Si tú pides que te devuelvan la pasta, no es para que sigas jugándolo. Es porque no quieres seguir jugándolo, porque está roto, no funciona, etcétera, etcétera. Dicen en el tuit, si bien sabemos que los desarrolladores de CD Projekt han trabajado duro para lanzar Cyberpunk 2077, en estas circunstancias extremas tan desafiantes, somos conscientes de que algunos jugadores no están contentos con la experiencia actual de las consolas más antiguas. Esto lo sabíamos todos. Decían en el vídeo anterior que la culpa no es del equipo de CD Projekt en plan developers, programadores, equipo de testeo, etcétera. La culpa es de la gente de arriba que exige que el juego salga en una fecha concreta para cubrir unas expectativas económicas, unas expectativas de ventas y unas expectativas que no se han cumplido en el plano, digamos, más general, ¿no? De la ambición del proyecto, que era muy, muy, muy ambicioso. Hay un montón de características que no han llegado al juego final y que se prometieron que iban a estar. Por eso tendríamos otro vídeo distinto y no es el caso, ¿vale? Hoy vamos a tratar un poco a la actualidad del juego como tal. Siguiente noticia, y esto es, bueno, es un poco la ampliación, ¿no?, de lo anterior. Microsoft y Sony han movido su carta de la baraja y tenemos a CD Projekt que va a cubrir devoluciones físicas del juego hasta el día 21 de diciembre. Es decir, este vídeo lo estoy publicando el día 20, pues tenéis aún un día para devolver el juego físico si no queréis tenerlo, pues, permanentemente, hasta que el juego se arregle en enero, febrero o cuando surja, ¿no? Esto ya veremos cómo ves. Entonces, he leído, por cierto, un montón de opiniones de la gente que estamos exagerando con el tema del juego, que va perfectamente, que su Play 5, que su Xbox Series X va perfecto. Yo no lo sé, no lo he jugado ni en Play 5 ni en Xbox Series X, pero si hay tanta gente quejándose, yo creo que es porque el juego tiene problemas, de verdad. O sea, podemos minimizar un poco el ruido que ha hecho Cyberpunk, porque es un proyecto muy, muy masivo y muy, muy popular, por así decirlo, pero siendo realistas, si el juego funcionase perfectamente bien o el porcentaje de gente a la que no le funciona como tiene que funcionar fuera muy bajito, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora mismo. Nunca jamás en la vida se ha retirado un juego de una PlayStation Store a 10 días de lanzamiento porque la gente estaba rajando que no funcionaba, que no funcionaba, que no funcionaba. No pasó con el No Man's Sky, no pasó con el Drive Club, no pasó con el Skyrim en PlayStation 3, pasó únicamente en PC con Batman Arkham City, perdón, con Batman Arkham Knight, que se retiró por parte, Warner lo quitó de la historia porque estaba roto, y muy pocas veces más en la historia ha ocurrido esto. Con ningún juego, ni de Ubisoft, ni de EA, ni de ninguna compañía del demonio, ¿vale? Que tenemos una imagen de Ubi y de EA mucho peores que de CD Projekt, no ha pasado con ninguno, ni con Watch Dogs, ni con Assassin's Creed, con nada. Es el primer juego de este nivel, de este perfil, que se retira de una historia de una consola porque la gente está quejándose de que no funciona como tiene que funcionar. Y esto es importante. Siento un precedente, ¿vale? Siento un precedente bastante, bastante importante. Total, si tenéis el juego en físico y queréis devolverlo, tendréis links a todo esto en la descripción, ¿vale? Todos los enlaces que voy a leer ahora, pues los tendréis para poder leerlos tranquilamente, pero bueno, han publicado un par de carteles amarillos con información sobre qué tenéis que hacer en caso de querer devolver la copia. Y poco más que decir. Y finalmente, el punto que vamos a hablar ahora mismo es el siguiente. Esto es muy gordo. Esto, si realmente tira para adelante, es muy, 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 muy gordo, ¿vale? Este es el tweet en inglés. Vamos a ver en castellano lo que significa, pero básicamente pone CD Projekt podría ir a juicio por Cyberpunk 2077. Inversores analizan una demanda colectiva. Es decir, la gente que invirtió dinero en el proyecto puede que demanda CD Projekt por no dar lo que prometieron con el juego. Daos cuenta de que ahora mismo el esto que en bolsa de la compañía está bajando muy bestiamente. Es un tema puntual, ¿vale? Irá, recuperará seguramente con el paso del tiempo, porque esta compañía si algo hace bien es trabajar con sus proyectos y ir puliéndolos poco a poco con The Witcher 3 pasó. No a este nivel, no a esta escala, pero ha ocurrido. Y todas las quejas que hay del juego realmente son o de bugs, o de que no funciona, o temas que tienen que ver con la IA, con el comportamiento de los personajes, pero no con el guión, no con el apartado técnico en el sentido global, ¿vale? De inmersión, etcétera. Son problemas que pueden ser arreglados con un parche. Si el guión fuera una puta mierda y demás, pues sería más complicado, ¿vale? Pero son problemas de rendimiento, problemas técnicos, y esto puede arreglarse. Espero que se arreglen. Con lo cual, con el tiempo, no creo que se olvide esto muy pronto, ¿vale? El siguiente juego de esta compañía de CD Projekt va a salir con el San Benito de ser el juego de la compañía que vendió a Cyberpunk como la revolución que no ha sido, aparentemente. Pero bueno, el tema es el siguiente, ¿vale? Según comentan, eso, los inversores del juego, de la compañía en este caso, puede que hagan una demanda colectiva y se lo comentan a PC Gamer, ¿vale? Dice, estamos analizando, junto con el Buffet, presentar una demanda y llevar a juicio por un posible crimen bajo el artículo 286 del Código Penal, falsedad para obtener beneficios económicos. Es decir, que les vendieron que el juego iba a ser blanco y ha sido negro, por decirlo muy simplemente, ¿vale? Que les prometieron que el juego iba a tener cinco tipos de formas de disparar y tiene una. O que les permitieron, es decir, vender algo que no existe. Vender humo. Un proyecto que no es el que ha llegado a las tiendas. Aunque el que ha llegado sea muy bueno, no es el que ha vendido, ¿vale? Es así de simple y así de sencillo. Dice, mientras tanto, un comunicado de prensa de la firma neoyorquina Wolf Haldenstein, dice que se encuentra investigando una posible demanda colectiva de valores contra CD Projekt S.A., que será asociado a NIMA, imagino. Y pide a los inversores con pérdidas que se pongan en contacto con ellos. Dice, de momento no sabe cómo acabará todo esto, pero por ahora la cosa no pinta nada bien en sus inicios. Quizá esto no llegue a ningún punto. Quizá esto en cuatro días se cierre, se archive, no pasa nada. Quizá nunca lleguen a poner la demanda como tal. Quizá ahora mismo están haciendo leña del árbol caído. Como CD Projekt está en una situación bastante jodida, pues quieren joderla más todavía. Yo aquí ya no entro. Pero tal como está la cosa, pinta complicada para la compañía. Espero que remonten, porque es una compañía que nos ha ofrecido juegos muy buenos en el pasado. Y Cyberpunk, sí, ha salido mal. En consolas actuales, ¿no? Porque The Pass Gen, de Play 4, Xbox One, es un juego que no tiene que haber salido nunca de esta manera. Jamás de esta manera. Pero estamos en lo mismo, ¿vale? Campaña navideña, millones de ventas, 150 millones de sistemas instalados en el mundo. Es muy goloso venderlo en esos sistemas. Es muy goloso. ¿Qué ha pasado? Que la gente lo ha comprado en masa porque vienen de The Witcher 3. Y lo que ha ocurrido es que se han encontrado un truño con mi puño. Y es una pena, pero es lo que hay. En Play 5, Xbox Series X y PC, aparentemente, salvo bugs puntuales, problemas, errores en general, el juego se puede jugar perfectamente. Tiene un buen guión, tiene una buena historia, tiene una buena narrativa, que es lo más importante en un juego de rol, ¿no? En este caso. Pero, cierto es que incluso la gente que lo tilda dobra maestra. La gente que ha jugado después del lanzamiento, quiero decir, ¿vale? En reviews apenas se hablaba de todo esto. Pero la gente que ha jugado posteriormente al lanzamiento, dice que, bueno, un gran guión, un gran videojuego, un magnífico título Cyberpunk, ¿no? A nivel de ambientación y demás. Pero que ahí sí que falla a nivel de IA. Sobre todo a nivel de IA se ha leído quejas muy, muy graves. Y es un tema que parece que no se puntualizó mucho en los análisis. De hecho, creo que de las pocas personas que lo puntualizó fue Alex Pascual, que lo traje por aquí hace ya unas semanas. Tendréis por aquí en pantalla ahora mismo su análisis. Pero bueno, en fin, de momento hasta aquí el vídeo. Ya veremos si hay que hacer una parte 4 con mejoras del juego. Ojalá sea una parte 4 positiva, hablando de algo, joder, en positivo, ¿no? De este juego, pero ya veremos qué pasa en los próximos días. Chicos, me despido de momento por aquí. Nos vemos muy pronto con más. Y recordad suscribiros si no lo estáis para más información. No de Cyberpunk en particular, sino de muchas más cosas del mundo de los videojuegos. Dicho esto, me despido. Hasta el siguiente vídeo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!